¡Suscríbete al canal! No porque Keine Schottenmer no me guste, me encanta, pero creo que Kaleidoskop no la vamos a escuchar mucho tiempo más en vivo. Si tienen que escoger temas para futuros conciertos, va a elegir, ya sabemos que Diompecante Farbe y Keine Schottenmer. Entonces, qué bueno que quede registro de Kaleidoskop, además por la experiencia de escuchar un tema en la primera vez. Es presentarlo en sociedad. Es que además, perdona que te interrumpa, Keine Schottenmer es un tema muy corto de duración como para haberlo presentado como adelanto de Hoffnung, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y el trabajo de batería de Julian Schmitt. Brutal. Te pongo de pie. Sí. Es un tema que inicia de una manera también increíble. Este inicio tranquilo con Anne y de ahí te va llevando por un camino insospechado hasta que explota. Y lástima de los versos, porque ahí se me hacen versos irrelevantes. Y el coro, bueno, vuelve a retomar. Es un tema irregular, pero me agrada. Es otra de las sorpresas de este documento. Lo pondré en tercer lugar de lo mejor, o cuarto lugar, de lo mejor que hay en este disco, ¿no? Yo tenía una pregunta. ¿Ese concierto terminó con este tema o cuál fue el último tema que escuchamos? No. De hecho, este es el número 23. Sigue inmediatamente de Rote Symphony, tras una explicación de Tilo, de que vamos a presentar el nuevo disco que va a salir en el futuro, o sea, en unos meses. Y este es el tema Kaleidoscope. Termina diciendo, gracias por escuchar este nuevo álbum. En el concierto original toca inmediatamente Kine Statenmer y se van del escenario. Regresan después del primer Ankoj con Revolution, If the World Should Still A Day y Lich Gestalt. O sea, ya Lich Gestalt, 27 canciones, se van. Y regresan a la 28 con, ¿cuál crees? La favorita de Juana, Copycat. Y en Overhausen, volvieron a tocar después de Copycat, Kine Statenmer. O sea, fue un reprise. 29 temas. Y en Dresden, hasta Copycat. Y, dato curioso, dato lacriñonio, en Dresden, iban a tocar antes de Copycat, perdón, después de Copycat, Comet, que era la gran ausente de este concierto de abolengo, ¿no? De lacrimosa. Y no, no lo tocan. Quedó fuera. Ok, gracias por el dato. Debo decir que Kaleidoscope no es para nada una de las canciones que más me entusiasman. Entiendo el sentido, ¿no? De ponerla por el álbum nuevo que venía. Pero, pues, a pesar de... A pesar de ese corte intimista de Yumecante Farbe, pues, me hubiera gustado muchísimo más verla aquí incluida, ¿no? Digo, es una pena que no fuera así, por el formato y demás. Bueno, sí, la verdad, no tengo mucho que decir de este tema. Y, excepto que, me parece que desentonaría en cuanto a sentido de obra, como siempre quiero mencionar a Juana. O sea, poner Kaleidoscope al final de este álbum se me hace muy, muy extraño, ¿no? Y en ese sentido no lo aprobaría mucho. Pero bueno, yo solamente soy un escucha. ¿Qué nos puedes decir, Juana? Pues a mí me parece interesante que el disco acabe con este tema, precisamente. Y me gusta cómo enlaza con el anterior, con Rote Symphony. No sé, me gusta bastante. Pues son dos temas como muy poderosos, ¿no? Con una energía, digamos, vamos a decir, similar, ¿no? Similar. Y sí que he detectado aquí, en esta interpretación, como, no sé, o creo haber percibido, como que tocan como con muchas ganas, ¿no? Quizás porque es un tema nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, estuve un poco arriba, ¿no? En ese momento, a pesar del cansancio que tuviera, ¿no? Ha dicho Gabriel, creo que el tema número 23, creo que ha dicho o algo así, ¿no? ¿23? El 23. Ya llevaba mucho concierto. Pero lo, no sé, percibo... Es una versión, o sea, una interpretación que me ha gustado, lo reconozco. Dentro de que es un tema que yo creo que pensamos los tres lo mismo. Es un tema... Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, que empecé a escucharlo, estaba alucinando. Pero luego es un tema que no puedo decir que me convenza del todo nunca. Da igual las veces que lo escuche. Siempre es como... Hay algo ahí como que me deja frío. Y me da mucha rabia porque es como un tema que tiene una potencia brutal, brutal, pero no me llega... No me llega a entusiasmar. Incluso me atrevería a decir que tiene... Está en el top 3 de los mejores inicios de temas de Lacrimosa. Con ese... Sí, sí, sí. Igual, lo escuché la primera vez y estaba flipando, ¿no? Estaba alucinando. Y ya después es un tema que realmente no escucho mucho. Ya se va como que... Me interesó esa parte... Me interesó esa parte de conocer tu top 3 de temas... De buenos inicios de temas de Lacrimosa. Entonces, ya sea que lo tengas ahorita organizado, compártelo, por favor. O si no, pues, no sé, en el grupo. Pero no me dejes con la duda. Te lo diré en el grupo. Sería un tema interesante para tratar en algún programa, ¿eh? Sí. Momentos iniciales. Si no nos cuenta, amigos lacriñoños, no solamente ustedes, sino todos los que nos ven, que de todo queremos hacer un programa. ¿No les encanta eso? Somos, como decís vosotros, fans de Hueso Colorado. Entonces, claro, claro. Y como dicen ustedes, acérrimos. Acérrimo, acérrimo. Claro, claro. Correcto.